Tu sombra es Jerusalén, que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies Tu sombra es Jerusalén, Jerusalén, que está apuntada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies Tu sombra es Jerusalén Buenos días para todos Celebramos esta Eucaristía por las vocaciones sacerdotales Las intenciones privadas de Gladys Alonso Por la salud de Bárbara Mack Por el eterno descanso de Teófilo Almanzar Por la salud de Feliciana Calderón En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y dámosle perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos A ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ven piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ven piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ven piedad de nosotros Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Te rogamos Señor Que con la venida salvadora De tu unigénito Colmes de alegría A estos indignos siervos tuyos Que estamos abrigidos A causa de nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Es Dios Por los siglos de los siglos Por favor, sentémonos Escuchemos la palabra de Dios En aquello día Jacob llamó a sus hijos Y le habló así Acérquense y escúchenme Hijo de Jacob Escuchen a su padre Israel A ti, juda Te alabarán tus hermanos Podrá Pondrán las manos Sobre la cabeza De tus enemigos Se postrarán ante ti Los hijos de tu padre Cachorro de león ¿Eres juda? Ha vuelto de matar la presa Hijo mío ¿Te has echado a reposar Como un león? ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de juda El cetro Ni de su descendiente El bastón de su mando Hasta que venga aquel A quien pertenece Y a quien los pueblos Le deben obediencia Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom Esrom a Aram Aram a Minadab a Minadab a Nazón Nazón a Salmón Salmón engendró a Rahab de Rahab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Obed a Gesé y Gesé al Rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón a Roboam Roboam a Bia a Bia a Asaf Asab a Josafat Josafat a Joram Joram a Osías Osías a Joatán Joatán a Acas Acas a Ezequías Ezequías a Manasés Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia Después del destierro de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Sorobabel Sorobabel a Biud a Biud a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sadoc Sadoc a Kim Akim a Eliud Eliud a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14 Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14 Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14 Palabra del Señor Vamos a sentarnos Queridos hermanos Hoy estamos leyendo la genealogía de Jesucristo Hijo de David como lo proclama el Evangelio de Mateo y al escuchar todas estas generaciones la palabra de Dios nos quiere hacer entender de que Jesús tiene una descendencia humana una genealogía unos ancestros unos antepasados que marcaron al pueblo de Israel y a su historia entonces más que datos históricos lo que quiere el Evangelio es hacernos entender de que todos nosotros tenemos también parte de esa historia de salvación somos historia de salvación como la tuvo Jesús por eso entonces nosotros empezando hoy estos días donde ya vamos a celebrar con más proximidad el nacimiento de Jesús es recordar de donde viene Jesús y el recordar de donde viene nos hace pensar a nosotros también nuestra propia historia las bendiciones las generaciones que humanamente tenemos así como la tuvo Jesús Jesús no vino de la nada no cayó del cielo como a veces románticamente pensamos no es el hijo de Dios el encarnado el humano que nos ayuda a entender nuestra propia humanidad nuestra propia historia para seguir adelante para que nuestra vida tenga regocijo paz en este nacimiento que viene de la Navidad en nuestra propia humanidad podamos renacer a nuevas cosas a dejar tantas vanidades y tantas cosas que a veces nos limitan ver con aprecio y con cariño la presencia de Dios en nuestra vida que bueno que le pidamos al Señor hecho niño al divino niño al niño Dios que nos traiga cosas bonitas a nuestro corazón lo que realmente necesitamos que haya transparencia en nuestra vida que haya intención de querer ser mejores de querer ser más humanos más buenos todos los días los regalos del niño Dios se conviertan en regalos humanos y espirituales no tanto físicos porque todo lo físico y lo material se acaba se termina sino que podamos pedir al Señor que nos regale siempre su perdón su misericordia para nosotros también poder perdonar y amar con mucha misericordia esta genealogía estas personas esta descendencia del hijo de Dios por medio de la dinastía davídica de David nos ayuda a entender también esa precisamente nuestra propia historia que es la historia también de nuestra fe de nuestra familia de nuestros abuelos de quienes nos regalaron la fe y nos ayuda a seguir adelante siempre con todas nuestras capacidades de amar y de ser mejor que el Señor nos bendiga la Virgen María y San José la Sagrada Familia intercedan por cada uno de nosotros amén quiero estar en tu presencia y poderte contemplar y poderte contemplar necesito estar contigo necesito necesito estar contigo Necesito más Dame de beber De tu manantar Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantar Dame de beber Necesito más Urimos hermanos y hermanas para que este sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor estos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se conviertan para nosotros en prenda de tu redención eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció la su próxima venida y lo señaló ya presente el mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles tronos, dominaciones los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabó la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humilemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Teófilo Almanzara Alfredo Vázquez Teófilo Almanzara y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Rita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos por favor como hijos de un mismo Padre vamos a orar a Dios como Cristo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedanos la paz y la unidad tú que si reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes el amor de Dios nuestro Padre dense un saludo de paz que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad Señor Jesucristo que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos y hermanas aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde y nos lleve a la vida eterna y nos lleve a la vida eterna No eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Gracia va inundando todo Mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Y tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Y tengo a ti Dueño rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande Yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo Tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te pedimos Señor Que nos aprovechen los misterios En que hemos participado Mediante los cuales Mientras caminamos En medio de las cosas pasajeras Nos inclinas ya desde ahora A anhelar las realidades celestiales Y a poner nuestro apoyo En las que han de durar para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Todas las almas De los fieles difuntos Teófilo, el manza Y la de todos los fieles difuntos Por la infinita misericordia de Dios Puedan descansar en paz El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Hacienda sobre ustedes Sobre sus familias Y los acompañe para siempre La misa ha terminado Podemos irnos en paz Feliz día para todos ustedes Contra recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, Santa María Santa María, amén Vengo nosotros a caminar Santa María, amén Vengo nosotros a caminar Santa María, amén Santa María, amén Santa María, amén Santa María, amén Vengo nosotros a caminar Santa María, amén Santa María, amén Santa María, amén Santo María, amén